Y es un ICIN que se distribuye gratuitamente, no hay ningún costo, y colabora gente de 13 a 14 países. Ah, qué genial. Por ejemplo, por mencionar algunos... Mira, te voy a indicar. Por ejemplo, Nora Brenzoni fue la fundadora del fan club oficial argentino. Ella estuvo colaborando durante buen tiempo, de los inicios. Ah, dice que era una señora bastante madura. Sí, sí, bastante madura. Por cuestión de salud ya se ha retirado, ya está en Argentina. La última vez que nos hemos enterado ha estado en el concierto de Ringo. En México supongo que tiene gente. En México también, Tere Chacón está suscrita, ella maneja el movimiento allá. También tenemos a María de los Ángeles López, que estuvo en Lima, conjuntamente con David Flores de Bolivia, que también es corresponsal, y estuvo en Lima también. El que tuvo acceso a la fotografía con Ringo. Exactamente, y David ha cubierto para nosotros cerca de seis eventos con Ringo y con Paul. Qué chévere. En Brasil, Colombia, México. O sea, realmente es un grupo de fanáticos que sabe de las dificultades que en algún momento ha habido de material. ¿En qué periodicidad aparece, se publica o se distribuye este ICIN de Mundo Vítor? Bueno, estaba saliendo a raíz de uno por mes o hasta dos por mes, sino que el problema ha sido este último año que ha sido un poquito agitado y laborioso. El hecho de que, por ejemplo, tú ya tengas para sacar un número y de repente se desfase, se puede desfasar. Bueno, pero lo que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando la semana pasada, celebrando los 50 años en la televisión, ya fue. Ya fue. O sea, increíble cómo los Beatles siguen moviendo tan rápido la información. No, sí, definitivamente. Es increíble, es increíble. Chévere. Carlos, bueno, al punto de interés que era, entre otros, lo que hizo que te convocara aquí. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la opinión de alguien que tiene la palabra autorizada dentro de la comunidad Vítor en el Perú? ¿Qué piensas cuando se rumorea con tanto afán la presencia de Paul McCartney en el Perú por segunda vez? ¿Eres tú de los fanáticos conscientes que dicen, no, hay que esperar? ¿O eres de aquellos que dices, wow, finalmente se dio nuevamente? ¿Cuál es la percepción que tiene un fanático de tanta, de larga data como tú sobre este tipo de eventos? Bueno, todo parte de las fuentes que puedas tener y la tendencia que exista. O sea, la diferencia con ocasiones anteriores es de que de afuera te dan ayuda. O sea, en México, en Argentina, normalmente ellos ya saben de alguna manera cuando empiezan las negociaciones y empiezan a mandar la información. Exacto. En este caso, todo ha sido callado. Y lo único que existe en ese momento es lo que ha rebotado. La primera comunicación del diario El País, hablando sobre el concierto de Montevideo, la probabilidad. Pero lamentablemente sale después una de las personas involucradas diciendo que había sido inflado por la prensa. Exacto. Y por otro lado, viene la información, ahí se nombra Perú, se nombra Ecuador. Exacto. Y luego posteriormente se levanta acá. Ajá. Pero no se dice fuente. Exacto. Yo tengo amigos que me llamaron, que trabajan en medios, y me dicen que ya está confirmado. Yo le digo, me puedes dar tu fuente, yo no la voy a dar, pero quiero comprobar el dato. Claro. Y se quedan callados. ¿Tú crees, Carlos, que se está, y en eso quizás, haciendo mea culpa, me podría incluir con toda Hidalguía, que se está, o los comunicadores vitalmaníacos, estamos haciendo demasiado escándalo con esta probabilidad. Ahora, ¿crees, lo consideras, si lo consideras, dilo así? O sea, por algo lo estoy preguntando y por algo estoy haciendo mi mea culpa si es que fuera necesario hacerlo. Mira, mira, lo que te voy a decir es algo bien simple. No, no hay que desanimarse. Lo que pasa es que esto sigue un método determinado. Hay una negociación. Sin duda. Entonces, en esta negociación están metidos Uruguay, están metidos Ecuador, están metidos Chile y están metidos Perú. Ok. Ahora, examinemos nosotros cómo ha sido en el pasado. La primera vez que vino Paul McCartney también hubo una negociación, no hubo tanto, no se levantó tanto, pero al final salió Perú. Ahora, veamos las posibilidades. Se está hablando de que Chile tendría dos conciertos a 20 mil. Veamos así el pasado si eso se daba o no se daba. Lo más probable, si es que para Ringo se tuvo que escoger entre Chile y Perú y salió Perú, si vemos entre Perú y Chile, tomando en cuenta en eso, un estadio como el Estadio Nacional, a dos de 20 mil, ¿cuál tomarían en todo caso si hubiera que seleccionar entre esas dos sedes? Entonces, ahí estamos viendo que en este momento hay una negociación. Ok, ok. Y esa negociación va a tener que dar frutos o no, sea para la fecha que están diciendo o no. Ahora, el problema es que nadie quiere confirmar. Exacto. O sea, lanzan de todas maneras. Ahora se está hablando, por ejemplo, de T4F. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser con dos días de diferencia dos conciertos distintos? Ok, con lo de One Direction, ¿no? Exactamente. Y se asume que es porque es la misma empresa que maneja el mismo catálogo de artistas. ¿Crees que eso sea, digamos, dentro de la lógica del empresario? ¿Qué crees tú? Bueno, tendría mis dudas, pero tampoco podría desestimarlo. O sea, lo que pienso es que debemos estar satisfechos en el sentido de que se está haciendo una negociación. Ok. Y que el Perú está incluido. En ese sentido, sí tienes la certeza, o sea, tienes la fe de que eso es verdadero. Es que llegan reportes de Ecuador señalando de que ya casi es fijo, pero también son dispares en el sentido que parece que hubiera una pugna de empresarios. Esta publicación, a la cual hemos tenido acceso esta mañana, de esta empresa ecuatoriana que afirma y confirma fecha, estadio y creo que hasta precios en Quito, Ecuador, ¿no es una señal como para pensar de que esto se está consolidando, Cresto? Es que lo que pasa es que hay una orden en el sentido de que, si te acuerdas la vez anterior, es un anuncio prácticamente en paralelo. Esto va en paralelo a la hoja web. Cuando vende las entradas va a haber también una fecha probablemente para los que son del club de fans de Paul McCartney. Entonces, se tiene que repetir ese esquema. Entonces, lo que pasa es que la empresa ya a veces quiere jugar en el sentido de expectativa. Está vendiendo la expectativa. Y no, y ahora se está acostumbrando a vender por anticipado ya con demasiado tiempo. Entonces, son juegos de mercado en los cuales ya los comunicadores es muy difícil que vayan a entrar. Sin duda, sin duda. La posibilidad de que regrese McCartney a Sudamérica, ¿por qué crees que tendría que ser real como fanático? Esa pregunta es al fanático. Bueno, como fanático te diría que McCartney sabe que lo tratamos muy bien. Entonces, no tendría inconveniente en volver a venir dadas las condiciones. Y me parece que el Estadio Nacional cumple con las condiciones como para que se presente. Aunque serían menos gente. ¿Eso es real, crees? Bueno, es que si hace un análisis, o sea, ya no puedo hacer el análisis como fanático. Como que tienes que regresar al análisis certero, sensato. Es que mira, cuando tú hablas con los fanáticos, ¿qué te dicen? El que ha ido adelante va a ir al medio o va a ir atrás. Pero eso no hay que decirlo porque si no el empresario se desanima. Exacto, claro. Tienes razón, tienes razón. Efectivamente. Entonces nosotros pensemos que la gente va a hacer un esfuerzo sobrehumano y va a ir, sea a la locación que sea, pero va a verlo a Paul. Ok. En opinión de un fanático de tan buena reputación como Carlos Garriga, ¿qué es lo que debería suceder para que todos los que estamos esperanzados en esta posibilidad tengamos conciencia de que va a pasar y va a ser un hecho real? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendríamos que ver? No solamente que salga en la hoja oficial. Esperamos, para Ringo también esperamos, ¿te acuerdas? Que saliera la conferencia de prensa. Exacto. Y saliera la nota que venía. O sea, siempre nosotros vamos a tener que esperar la confirmación oficial. La confirmación oficial no te dará la empresa que lo trae. Es la web del artista. La web del artista. O sea, mientras no salga en la página de Paul McCartney, tú conscientemente le dices a los fanáticos, no pasa nada. Claro. En mi opinión, hay que esperar. Ajá. No queda otra. Porque realmente estamos viviendo en un país en que hemos tenido bastantes espectáculos, pero también bastantes suspensiones. Y no es bueno que se juegue con un fanático. No, para nada. Yo recuerdo mucho, a propósito de lo que dices, una conversación que sostuvimos por internet sobre las expectativas cuando venía Ringo Starr, y que hablamos, entre otras cosas, de la posibilidad de que no viniera, porque hay mucho dinero invertido de los fanáticos. ¿Crees que todavía puedan suceder con este tipo de artistas esas cosas, Carlitos? O sea, se trata de... No sé, no estoy diciendo que los otros artistas con los que ha sucedido son menos, pero es un Beatles. ¿Tú crees que se pudiera registrar, que se pueda jugar con la expectativa de la gente tratándose de los Beatles? De acuerdo. Me parece que tiene que ver mucho con el empresario, la seriedad del empresario. O sea, acá ha habido suspensiones de conciertos, ha habido devolución de entradas. El problema es eso. O sea, al fan le quitan la ilusión. Claro. No es la devolución del dinero, como me lo dijiste bien tú. No, no, no. No es el dinero. No es el dinero. No es el dinero porque es como te comentaba la vez anterior. Cuando había esa idea de que de repente los de Ringo lo podían suspender y el peligro hubo. Exacto. Definitivamente. Hubo verdaderamente. Verdaderamente. A pesar que digan que no es así. ¿Tienes algún detalle que puedas compartir? Tengo información. No puedo porque ya involucra cuestiones legales. Ok. Pero sí tengo el conocimiento. Pero no es cuestión legal, sino cuestión de juego empresarial. Ah, ok. O sea, tampoco no hay delito, nada de esto, sino de juego empresarial. Pero estuvo a punto de... Tuvimos suerte, porque realmente lo de Paraguay lo pasaron a Argentina, entonces el show y acá no lo pusieron pasar a ningún otro lugar. Bueno, lo le pasaba con Paul. Tuvimos suerte porque lo de Colombia canceló y vino aquí. O sea, estamos afortunados. No, Perú siempre ha sido afortunado en varios detalles. Pero hubo ese inconveniente, o sea, en algún momento peligró la visita de... Claro, efectivamente. Como nosotros indicamos, si se cubría la parte del paquete de entradas por cuestión de auspicio, se salvaba el espectáculo tranquilamente. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió finalmente? Finalmente, lógicamente. Bueno, yo leí por internet que decían que si llenó, no llenó. Eso ya no interesa porque el concierto ya fue, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo tu opinión. En realidad, lo dije desde el comienzo, lo anuncié, me provocaba conversar este tema contigo por la sensatez y por el análisis crítico que sueles hacer. Bueno, sin duda, tú, Fidel Suárez, y algunos otros hermanos vintermaniacos son palabra honesta y son palabra certificada. Y es el tipo de, digo yo, de opinión que deberíamos escuchar más a menudo. Y creo que cuando escribes las cosas que escribes en tu muro, cuando recomiendas las cosas que recomiendan, creo que los miles de fanáticos, sobre todo los más jóvenes, deberían poner atención y leerte, y hacer caso, o por lo menos estar informados. Y eso a mí me satisface mucho y te agradezco mucho que hayas venido para contarnos esas cosas, Carlitos, de verdad que sí. Juan Carlos, para mí ha sido un gusto poder compartir algunas ideas, porque realmente el tema de los vistes es bastante amplio. Tendríamos que hacer 24 horas de programa acá y me terminarías contando aquí. Claro. Más bien, como no has podido acompañarnos por tus ocupaciones, de todas maneras, los chicos me han encargado que te deje algo de material. Acá está, por ejemplo, lo de los 50 años. Después, una buena película que he recomendado. Esa sí la, esa sí. Subtitulada. Y esto es lo que nos mandaron también de Bugle Recording 63. ¿Todo es para mí, maestro? Sí, eso es para ti. Qué bendecido. Y de México te viene esto de nuestra corresponsal directamente. Sí, para... Es el libro de John Lennon, Tragedias. Hermano. Y tiene una particularidad, que lo vas a ver en este momento, ahora que lo abres. Qué chévere. Dímelo, no, no. No, no, pasa a la otra página y vas a verlo. Qué bacán. En dibujo. Qué baja. Estoy emocionado, voy a llorar. Carlos, lo máximo. Oye, pucha. Ese es de parte del mundo Beatles. Qué increíble. Muchísimas gracias. Estoy, bueno, esto me... No sé si irá a decirlo, pero me marca una deuda eterna con ustedes de agradecimiento. No, al contrario. ¿Verdad que sí? Prácticamente nosotros nos trajeron un buen lote de esto para los comunicadores, porque México están bastante al tanto del progreso que ha tenido Perú en la referencia a la Beatlemania. El hecho de que dos meet and greets en menos de un año haya estado gente del Beatles Fan Club y en el mundo Beatles es bastante especial, ¿no? Oye, increíble. Te agradezco muchísimo a la gente del mundo Beatles, a los fanáticos. Muchachos, estoy eternamente agradecido y a sus órdenes, como siempre. Pucha, hermano, si aparece... Si aparecemos por aquí los dos, ya va a ser lo máximo. Bueno, de todas maneras, te esperamos para la foto el día sábado a partir de las 8 de la noche en el Liverpool. Cuéntale a la gente qué es lo que va a suceder, Carlitos, en qué estás trabajando ahora. Bueno, hay un grupo de fans que se ha juntado para hacer un evento muy especial el día sábado a partir de las 8 de la noche en el Liverpool Resto Bar en Miraflores, es en Avenida Grau 192. El único lugar temático Beatle en Lima. Sí, y que estamos apoyando, independientemente porque no hay lugares así y realmente el lugar se presta para la fotografía, para la reunión, para tomar tu cervecita. Sin duda, sin duda. Y es algo muy especial y bueno, ese día vamos a presentar parte de videos solistas de George Harrison, hace poco ha sido su cumpleaños y también van a haber dos pequeñas agrupaciones que nos van a deleitar con música en vivo. ¿El acceso es pagado y gratuito? No, el acceso es gratuito, solamente el consumo que puedan tener, nosotros ponemos todo el espectáculo, incluyendo la presentación del grupo, ese es un obsequio de Mundo Beatle. ¿Dónde te ubica la gente que quiera consultar tus opiniones, que quiera conversar contigo, que quiera saber más del E-Sync y probablemente recibirlo? ¿Dónde te ubica? Bueno, es sencillo, para lo que viene a ser el E-Sync hay una página web, solamente más fácil entran al Google, ponen Mundo Beatle separado y ahí va a salir en Tripod. Sí, está la dirección. En el Face, Carlos Enrique Larrieda. Ok. También pueden entrar, por supuesto, al Face del Beatles Fan Club y hay un correo electrónico directamente para que reciban. El E-Sync se distribuye a 14 países, es completamente gratuito, sale uno por mes y pueden escribir a mundovetle.yahoo.com o si no, mundovetle2013.gmail.com. Genial. Bueno, gente, ahí tienen toda la información para acceder a más información, más contacto, para conversar con Carlos, para seguirlo y para estar al corriente de todos los eventos que se realizan en la Vitalmanía peruana. 12, 1 con 5, nos hemos pasado 5 minutos, pero vale la pena, maestro. Podemos pasarnos todo lo necesario. Quiero agradecer una vez más la presencia de Carlos Larrieda, nuestro Beatle Fan invitado y a todos ustedes que están conectados, escuchando la buena música y la buena conversa que sale de aquí, con la esperanza y con el análisis certero y maduro de que Paul McCartney va a estar con nosotros en abril próximo, ojalá así sea.